Ah, sí. ¿Quién es? Venga. Magdalena, doña Magda, usted me demostró que nunca es tarde para buscar el amor. En esta vida nada es imposible y lo ha demostrado. Desde que entró a mitad y mitad, declaró que yo era su pollito. Pero resultó que como a los demás también les gusta la carnita, no quería ser famosa, pero hizo show al hacer huelga de hambre y ahora también al ser parte de las noches del fútbol. ¡Llega la señora más famosa en nuestra televisión! ¡50 años de experiencia! ¡50 años de sabiduría! ¡50 años de pura mujer! ¡La señora Magda! Sé que es muy querida por la gente, pero de igual forma me decepcionó. Resulta que ninguna participante entró por salir en televisión y usted ha sido una de las más famosas. Ni hablar. Sea feliz. Y haga siempre lo que le dicte su corazón. Y desea respetar en todos los programas que usted se lo merece. Con respeto, Poncha de Nigri. ¡Aaah! ¡Ay no! Dejame, le doy un abrazo. Magda. ¡Gracias! Magda. Muy bien Magda, por todo. Muchas gracias, como quiera. que bueno que estás aprovechando la oportunidad y que te diviertas mucho y te la pases bien nada más que te respeten, ¿ok? que ya no te estén haciendo el helicóptero así que te va a quebrar algo ahí sí me gusta ¿ok? ¿cómo se siente? se siente bien rico, así ya nos metemos las guamas ¿y luego cuando también? no, cállate, no, el cierro, digo yo pura gente bien, pura gente bien es que dice que de perdido lo saca a orear así dice, que le dan las vueltas o qué las vueltas, ¿verdad que sí, señora Magra? pero ese de qué es es que ya se me salieron las de San Pedro las de San Pedro las lágrimas las lágrimas, sí ¿qué más quiere decir? que tengo corazón de pollo, ni modo, así soy que bueno, muy bien esa es mi forma de ser y de ver las cosas hay que salir adelante en lo que uno quiere pero a veces uno tiene tristeza en el alma llore, nos da rating, llore, llore mi mano, lo positivo es multimedia todo lo que he vivido y he hecho mal o bien lo ha disfrutado lo he disfrutado bastante la gente sí critica, pero ¿en las Arabia qué le dicen ahí? todos me dicen que todo está bien todo, todo ellos me dicen que sea feliz así de sencillo novio no pues por ahí, pero no, no hay en realidad no lo hay ni por ahí, por ahí pero al rato sale uno sí, no, pues si no, ahí está Conan la verdad que sí ya con las machucadas que me da ay Dios mío bueno